Aquí se puede ver a las hermanitas calle ir hacia el parque y así es como Michelle aparece después de todo el putadía esperándole. Aquí vamos, esta es Brooklyn. Ok, pausa. Wow que linda. Y el parque esta allá. ¡Re mega nice! ¡Re mega nice! Es de la Barbie. Es un qué? Tender bird. Marica super sassy. Marica. Me veo, me veo. Me proyecto. En este también. Yo se veo más en este. Una buena noticia, hemos llegado al árbol de las cerezas. ¡Café! So people is so nice. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yes. We came back. Black Lives Matter. No justice, no peace. Hola Gapito. Llegamos al parque. Hola Gapito. No. No, no. No, no, no. No. Tran, 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 tran. Tran, tran. Tran, tran, tran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my God!